Hola que tal, les voy a mostrar una pequeña guía de como escuchar nuevamente el audio en Sony Vegas al tener la salida de audio en cualquier dispositivo que no sea el que están usando ven por ejemplo que no se escucha nada ahora en este por una muestra de 2 segundos se ve acá como el medidor de salida si se está escuchando ven que en salida audio no nos deja elegir otras opciones pero en entrada si nos deja acá y elegimos pero en salida están por esta parte de la derecha miren, esta parte donde dice acá es la salida audio que estoy usando ahora le damos click y acá le muestra las diferentes opciones de salida audio en mi caso sería por ejemplo el speaker en día broadcast porque este me hace sonar más fuerte el audio sin tener que subir más de lo que está y ahora si con este al cambiar aquí ya si podemos volver a escuchar y eso no me sería espero que les haya servido y no sé, adiós